¿Qué tal amigos? Muy buen día, su amigo de siempre Héctor Fuente Reyes les da la más cordial bienvenida a este enigmático lugar al sur de México. Un bonito lugar que es Morelos, Cuernavaca. Y pues como pueden observar, un bonito clima. Y aquí estamos con un amigo que también le gusta todo esto de la investigación, de lo paranormal, la ufología y de otras realidades. Él es originario de aquí, del estado de Morelos y vamos a realizar un campamento próximamente aquí en el estado de Morelos junto con el señor Benito que va a ser nuestro guía. Donde vamos a tener la oportunidad de investigar lo que es el tema paranormal y conocer ciertas áreas donde supuestamente se asegura el avistamiento del fenómeno ovni. Que supuestamente de la noche a la mañana se aparecen estos extraños objetos voladores no identificados aquí al sur en el estado de Morelos. Bueno, muy buenas tardes Don Benito, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, soy su servidor José Benito Coral Pérez. Obviamente, encantado de estar ustedes aquí. Me siento muy honrado con esta entrevista. Muy bien Don Benito, usted que es originario de aquí, cuéntenos. Cuéntenos, ¿desde cuándo se inició usted dentro de la investigación? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Ha tenido algún tipo de avistamiento? Y en primer lugar, ¿por qué nos trajo a este lugar? ¿Hay algo en el mate con esta zona? Claro, claro que sí. Ya tengo muchos años de conocer, no nada más en este sitio, sino en otros de aquí del estado de Morelos. Bastantes contactos de todo tipo. Unos extraños, otros más. Pero, sobre todo en este lugar, que es por el cual los traje aquí, es donde, generalmente, por las tardes, noches, es donde se oyen risas, se ven niños corriendo, y como si fuera a la familia 3 días tarde, no hay un lugar habitado cercano al que se diga que viven ahí en la casa siguiente. Y no son más que lo que la gente dice son duendes, es lo que se cree por aquí. En este río, que es el río Huastepec, pues también se habla de las ninfas, se habla de las hadas, se habla de gnomos, y es lo más interesante de este sitio, por eso es de que los he traído acá. Es como un hablar de gnomos, de duendes, porque hemos ido a diferentes partes de la República, donde existen pueblos mágicos, donde efectivamente también hay agua, y me imagino que hay también leyendas, así como en Morelos, el hecho de hablar de duendes, de hadas. ¿Usted ha tenido la oportunidad de observar, ver, o algún amigo que le haya contado algún tipo de historia, leyenda, acerca de estos personajes? Bien, bueno, la leyenda más antigua es de que en donde nace el río, que es la Poza Azul, ahí acostumbraba bañarse Moctezuma de Ligüicamina. Además, aquí en esta barranca, o en este río transparente, toda la gente le tiene cierto respeto, todos los vecinos de Cocoyoc, del pueblo de Huastepec, y de la comunidad teguistrera, que tienen cierto respeto, precisamente porque se dice, espantan, hay apariciones, y no es muy común visitar este mío por las tardes. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que no es muy común por las tardes? ¿Pasa algo? ¿Es peligroso en qué sentido? Bueno, por las apariciones que se comenta que ha habido. Hay una persona que desapareció con todos sus chivos, y después ya nadie supo de él. O sea, podría decirse, bueno, la persona pudo haber sido, pero los chivos, no, nadie sabe nada de eso, no tiene más de dos años el que ocurrió ahí. Este señor se llama Don Pedro y vivía en la parte sur de la colonia que está colindante con Cocoyoc, la colonia Alejandro, y nunca lo encontraron ya. Hasta el momento no se sabe ni de los chivos. Me hace recordar una leyenda ya en el estado de Hidalgo de la Friera del Sumate, donde se metió este señor en la cueva, está a seis minutos, y en cambio le ha pasado un año, que había aparecido después de un año. Me hace recordar lo que nos está apuntando aquí el señor Benito. Y bueno, amigos, les recuerdo que próximamente vamos a tener el campamento aquí en el estado de Hidalgo, aquí en el estado de Morelos, en la zona sur, en Cuernavaca, para que tú, amigo, que te interesa todo ese tipo de temas de lo paranormal y ufología, y si nos gustas acompañar, próximamente estaremos mandando información ahí en el grupo de Área 51, tanto en radio como en televisión. Y un saludo cordial para todos los alimentadores de Área 51 que nos están viendo, parte de América Latina, Centroamérica y parte de Europa. Un cordial saludo de su amigo de siempre, Héctor Contra Reyes. Y bueno, pues vamos a seguir aquí el camino, nos va a seguir con el señor Benito, a este hermoso lugar tan enigmático, donde se habla de las apariciones de duendes, de brujas, del tema ovni, porque esto nos va a llevar a una fosa, que creo que se llama la fosa azul. Así es. La fosa azul, donde supuestamente han aterrizado en un área, algunos, algunos perfeitos voladores. Habría que ver si... Ya escucharon, eh. Vamos a ver, vamos a abrir, vamos a dirigirnos a un área que se llama la fosa azul, donde supuestamente asegura el señor Benito, que han visto la aparición de objetos voladores notificados, inclusive, se atreve a decir, que han aterrizado. Así que no te vayas, volvemos con todos ustedes.